hola que tal yo soy pedrogas y como ves en el título del vídeo el día de hoy traigo otro truco clásico de halo rich pero hecho en la colección del jefe maestro el mini falcon secreto en la misión del paquete para este truco se debe de jugar con un mínimo de dos jugadores pero si llegamos a jugar con más se nos va a facilitar bastante la dificultad en esta ocasión es fácil pero se puede en cualquiera de las otras primeramente un jugador debe de ignorar a los enemigos y dirigirse al escorpión la manera más rápida de hacer esto es usando un ghost mientras que el jugador del escorpión hace su chamba el resto de jugadores se encargarán de eliminar a los enemigos del principio una vez el primer jugador está dentro del tanque este debe de eliminar a los grunts del nido de francotirador a la torreta shade al segundo nido de francotirador y a la segunda torreta shade para así quedarse únicamente contra tres ghost justo en este punto es cuando el jugador deberá de bajarse del escorpión y robar dos ghost de los grunts uno para él y otro para un segundo jugador una vez los ghost están libres el jugador deberá de regresar al escorpión y avanzar hasta visualizar el segundo cañón antiaéreo mientras el primer jugador está avanzando el jugador que se quedó al principio será teletransportado e inmediatamente deberá de tomar uno de los ghost para así poder regresar a donde estaba a su vez el jugador del escorpión estará destruyendo los dos cañones antiaéreos iniciando obviamente por el del lado derecho y después por el del lado izquierdo estos cañones se destruyen tras siete disparos del tanque y mientras el último cañón está siendo eliminado el jugador deberá de colocarse lo más cerca posible del ghost tan pronto como se dispare el último tiro del tanque el primer jugador deberá de cambiar de vehículo y conducir de regreso a donde se encuentra el primer interruptor del easter egg de los banshees y rápidamente deberá activar el botón y aplicar un sudoku para reaparecer con el segundo jugador y hablando del segundo jugador este ya estará en posición para activar el segundo botón del easter egg en cuanto lo active éste deberá dirigirse lo más rápido posible al lugar donde se aparecen los banshees una vez llegan los banshees éstos deberán volar al lugar de aterrizaje del falcón donde se encuentran nuestros aliados es éste el falcón el que vuelve posible el truco uno o ambos jugadores deberán subirse al falcón para que éste no desaparezca y después de unos instantes el falcón comenzará a volverse pequeño junto con todos los jugadores que se encuentren dentro de él una vez reducidos podrán salir y pilotarlo de manera normal y así es como se obtiene el mini falcón y de paso el mini spartan en la misión del paquete este falcón es completamente funcional todos sus asientos tanto sus torretas pueden ser ocupados y lo mejor es que podrás explorar el nivel ya que las barreras invisibles habrán sido eliminadas al momento de activar los botones que hacen aparecer a las banshees también si un jugador de tamaño normal intenta pilotarlo los brazos y piernas serán movidos de maneras bastante raras porque estarán todas unidas al mismo punto y y y y y bueno muchas gracias por ver este fue otro de esos trucos clásicos que ando rehaciendo en la colección del jefe maestro en esta ocasión fue en cooperativo me ayudó mi compa el popochón y pues nada vamos a andar viendo qué más cosas se pueden hacer en cooperativo para que las puedan replicar si hay algún truco que te gustaría ver ya sabes déjalo en los comentarios lo tendrá en cuenta y pues nada un agradecimiento a los miembros del canal y nos veremos en la próxima